hola y bienvenidos a este mini tutorial cada vez que uno afluya viaje ya sea en avión, autobús, carro debe andar con su gorro desactivo porque hay que cuidar el cabello no solo es cuando dormimos sino también cuando viajamos entonces hay dos maneras en que se puede usar el gorro la primera es poniéndolo aquí detrás de esta manera y nos arrecotamos de aquí, perdón o si no lo ponemos en nuestro cabello como normalmente lo usamos y como normalmente lo usan algunas chicas cuando van en autobús es ya poniéndolo en nuestro cabello recuerden chicas que es muy importante proteger nuestro cabello bye bye